Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo este diseño de uñas hecho con un esmalte transparente o sheer. Aquí voy a hacerlo con este esmalte de Sinful Colors, es de la colección Sheer Mate. Estos esmaltes son intencionalmente transparentes. Yo ya les he mencionado que a mí casi no me gustan los esmaltes que se ve al borde libre de la uña, pero sí tengo algunos que me han salido así y otros que son intencionalmente con este terminado, como es este de Sinful Colors, toda la colección de estos esmaltes es sheer. Salió hace como dos años, pero yo solamente tengo uno o dos esmaltes de esa colección, no recuerdo muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por aplicar la primera capa y esperar a que seque. Ahora voy a estar utilizando esta placa de Nicole Diary, es la 079. El esmalte blanco que estoy utilizando es uno de Revlon. Les voy a estar dejando los nombres e información de lo que utilicé en este video en la caja de información. Por si les interesa, pues allí puedan saber lo que utilicé. Este esmalte estampa muy bien, pero si tú tienes esmaltes que sean especialmente para estampar, pues te quedará mucho mejor, ya que este no queda tan intenso el tono blanco, pero se ve bien. Ahora vamos a aplicar sobre el estampado una capa más del esmalte. La fórmula de este esmalte es bien ligerita y además como seca mate, seca bien rápido. Así que no te queda para nada gruesa la aplicación y no tardas nada en hacer el diseño, ya que como les digo, seca bastante rápido. Creo que si me encontrara un esmalte más de esa colección, sí lo compraría para seguir jugando con este tipo de diseños. Listo, así quedaron. Ahora voy a esperar que seque para estampar imágenes diferentes. Y tú puedes escoger otro tono para estampar, pero yo voy a volver a estampar con blanco. La verdad no intenté ver cómo se veía con diferente color, pero me imagino que se debe ver bien. Pero pues en esta ocasión nos vamos otra vez con el esmalte blanco. Y así es como va quedando. Se ve un poquito raro y como todo encimado, pero espérese poquito, van a ver cómo queda. Bueno, así es como se ve. Aquí tú puedes aplicar capa de brillo y ya quedarte con el diseño hasta aquí. Pero yo voy a aplicar una capa más de esmalte sobre el segundo estampado. Y así es como se ve. El tono, como pueden ver, ya se ve un poquito más intenso. Un azul turquesa muy bonito. Y como les digo, la fórmula es súper ligerita, así que no crean que queda la aplicación para nada gruesa. Ahora esperar que seque para aplicar la capa de brillo, que es esta de Essie. Ya les he dicho que es mi favorita. Y seca bastante rápido. Y así es como quedó el diseño. Espero les haya gustado. No te vayas sin dejarme un like, suscribirte si es que te gustan estos videos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.